La colonia, a un amigo en el panteón Y una de caldo y de pina, palazuela del pachá La ropa tiene por el señorita, el flor es el señor Lucha, lucha, señores, lucha, 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 señores, lucha Lucha, lucha, señores, 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 lucha, señ Saca, Eliro, Saca, Eliro, Saca, Eliro, Saca, Eliro con el niño que pasa el niño que ahora hace daño. Recorra, Saca, Eliro, Saca, Eliro, Saca, Eliro con el niño que ahora hace daño. Las hay blancas, como novia, las hay rocas de pasión. Y una sal con mariquitas cuando es puro el corazón. ¡Tiene flores, señoritas! ¡Tiene flores, señoritas! ¿Qué pasa? ¿Ya viste? Una comadre niña trajo a la chiquilla en piazo. Es un tembleo. ¡Taste callar a una que me hizo loca que la boca! ¿Y eso qué contiene? ¡Yo qué pareces! ¡Esta es la tremenda gripa! ¿No será la calmerita? ¿Tiene la calmerita? ¡Trae cae la señora Rosaura, pastonacito que llegue a San José! ¡La calmerita! ¡La calmerita! ¡La calmerita! ¡La calmerita! ¡La calmerita! ¡Llegas a la ciudad! ¡Con la cara sonriendo! ¡Ay, qué felicidad! ¡Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad! ¡Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada! ¡Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad! ¡Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada! ¡Se trabaja todo el día! ¡Se duerme a la noche cera! ¡Y apenas clarear alba! ¡Trabajamos otra vez! ¡Ay! ¡Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad! ¡Carmena! 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 ¡Llegas a la ciudad! ¡Por la cara sonriendo! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Carmena! 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 ¡Qué felicidad! 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 ¡Va! ¿Por qué dijeron una ancha a la damea? Pero como que me llamo Rosaura San Martín ni una juzgada nos van a mover de aquí. ¡No puede acopilarlo! ¡Estamos en un país libre y tenemos el extraño de la cabina! ¡No puede acopilarlo! ¡No puede acopilarlo! ¡No puede acopilarlo! ¡No puede acopilarlo! ¡Ay, no puede acopilarlo! ¡Si nadie lo puede acopilarlo! ¡Y si hay que pelear! ¡Pelearlo! ¡No cuido bien con él! ¡Ostras, sí! ¿Qué les parece si vamos a hablar con el presidente? ¡Yo me voy pa' San Francisco a invocar a San Vicente! ¡No me han rechazado! ¡Que el político incluyente! ¡Eso se cuenta en el sol! ¡Y él resulta más caliente! ¡Va! ¡No puede acopilarlo! ¡Ya vamos a arrependerlo! ¡Aunque nos cueste la vida! ¡No puede acopilarlo! ¡Aunque nos cueste la vida! ¡Aunque nos cueste la vida! ¡Aunque nos cueste la vida! ¡Muchas amén! ¡Santa Catalina! ¡Una que está mi hueso! ¡Los palos cruéisos! ¡Free el intendente! 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 ¡Qué hoy me voy pa' la moneda! ¡Va a gritar con una roca! Yo me quedo con mi santo, y no me quedo en la boca, al primer temorador, yo lo mato a su paso. ¡Dame nada a ese estudiante! Yo no voy a desamparrar yo. ¡Dame nada a ese estudiante! Yo no voy a desamparrar yo. ¡Dame nada a ese estudiante!